¿Continúa Alejandra o continúa Corina? Craig Peña tendrá la decisión final. En sus manos está el futuro de ambas guerreras. Hoy, una de ellas no estará más. Además, por primera vez, ellos se enfrentan. Eric Sabater versus Kevin Blow en el canta y gana de las estrellas. E.E.G. A puertas de la gran final. Muy buenas tardes. Hoy, día de eliminación. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Corina Rivadeneira o Alejandra Valgorria. A una semana de la gran final. Esto es... E.E.G.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A. La promoción del canta y gana está muy fuerte. De verdad, no solo eso. La decisión de Craig Peña, además, entre Alejandra y Corina. Él es el que va a determinar quién se va del programa. Efectivamente. Después del corte, entonces, nos enteramos. ¿Por quién decide Craig Peña? Esto y mucho más. Aquí en E.E.G.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A Zabater versus Kevin Blow en el canta y gana de las estrellas. Lo que se viene. Kevin Blow enfrentado a Eric Zabater. Pero bueno, ahora tenemos que definir esta votación. Porque o Alejandra o Corina, una de ellas solo se queda en el programa y continúa en carrera hacia la gran final. Una pena la verdad, lo mencioné el día de ayer, porque ambas son muy fuertes, muy buenas competidoras y además excelentes personas. Entonces, lo que yo veo aquí, detrás de Corina, están solo las cobras. Vamos a ver primero el video de lo que pasó ahí. Dos grandes guerreras. Una de ellas no llega a la final. Le das un bombo, ah. ¡Aleva y Gorria! ¡Corina! Uno a uno, el marcador. ¡Aleva y Gorria! Corina tiene dos votos únicos, votos cobras con ella. ¡Patricio decide por! ¡Bien! ¡Aleva y Gorria! Siendo Corina la esposa del capitán de los leones, no tiene ningún voto león. Es el turno de Mario Hart. ¡Mario Hart! ¿Por qué la decisión del equipo de los leones tiene que quedar en manos de las cobras? Es el turno de Nicola Porchela. ¿Está en serio? Nicola indica a producción que hoy día ellos hacen lo que le da la gana y tú votas. ¿Está en tus manos terminar todo o no? ¡Hay un empate! ¡Crec Peña decide si continúa Alejandra o continúa Corina! ¿Qué pasa? Se quiere ir al estudio. No, no se quiere ir, ya se está yendo. ¡Crec no quiere definir esto! Bueno, ayer no se pudo culminar la votación. ¡Fue el estudio! Así es. ¿Quieren ver? Mucha gente, claro, se quedó convencido. ¿Qué pasó? Claro. Acá le mostramos lo que pasó. ¡Es el turno de Mario Hart! ¡Mario Hart! ¡Mario Hart! Y ya se imaginarán todos qué es lo que va a pasar de esto. Es el turno de Nicola Porchela. ¿Está en tus manos terminar todo o no? ¡Hay un empate! ¡Crec Peña define todo! ¡Tremendo momento! ¡Crec Peña decide si continúa Alejandra o continúa Corina! ¿Qué pasa? Se quiere ir al estudio. No, no se quiere ir, ya se está yendo. ¡Crec no quiere definir esto! ¿Tú vas a ser quien tiene que decidir? Sí, pero ahorita no, por lo menos. Ahorita no. ¿Por qué la decisión de no salvar a Corina hoy? No quiero decir nada ahorita. No tengo ganas de decir nada. Solo quiero pensar. Pensar bien las cosas. ¿Por qué tomar esa decisión de irse del estudio sin explicación alguna? No quiero decir nada, quiero pensar nada más. Es lo único. ¿Tener cierta consideración con Corina de repente por todo el cariño que han tenido en algún momento? Son dos personas que conozco, necesito pensar y ya, eso es todo. ¡Qué difícil momento! Eso fue lo que pasó ayer. Complicadísimo. Muy, muy complicado. Bueno, a ver, detrás de Alejandra Baigorria son todos votos leones menos uno, que es el de Rosángela Espinosa. Que yo no tengo idea si es que Nicola dio una orden, no la dio. La cosa es que la única cobra que está detrás de Alejandra Baigorria es Rosángela Espinosa. Así es. Y pasa lo contrario con Corina. El único león que está detrás de Corina es Mario Jard. Bueno, queda obvio, además. Son todos cobras. Corina, ayer yo lo mencioné, pero ahora te lo pregunto. ¿Te sientes mal de que, digamos, ninguno de tus compañeros haya votado por ti? La verdad, ayer sí me sentí bastante mal por eso, porque no podía entender. Sobre todo, aparte de que tengo amigos, ambos saben, todos saben que también soy una buena competidora. Tanto como Ale. Por un lado me alegra, porque sé y entiendo, y por lo que algunos me dijeron, ha sido porque, por todo este tema que yo he estado pasando todo este tiempo, que ha sido muy cargado, muy pesado, quizás ellos pensaron que yo necesitaba un tiempo. Pero quiero decirles que necesitaba todo lo contrario, necesitaba quedarme en el programa, porque es mi único lugar donde puedo estar pensando en otras cosas y estar feliz, contenta. Y aparte que lo necesito. ¿Te hubiera gustado entonces tener el apoyo de ellos? Por supuesto que sí, pero, ojo, que sí me alegra que hayan votado por Ale, porque sé que Ale, a la hora de competir, es una fiera y, así como yo, tiene cabeza dura. Y cualquiera de las dos va a ser una buena opción para ganar esta temporada. Tú has dicho algo muy importante, Corina. Tú has dicho, así como yo, y así como tú eres buena competidora, Ale también considera que el programa es una fuente de distracción para los problemas que ella puede tener fuera del programa. Creo que tú lo has dicho, ¿no es cierto, Ale? Sí, pero en este caso, yo siento que en el nivel de competencia, Corina y yo somos parejas. Aquí no nos hemos enfrentado, somos del mismo equipo. Pero yo creo que todos piensan que creo que va a tomar una decisión que yo creo que no es la que todos piensan. Porque yo sé que sabe lo que Corina está pasando, no porque sea su expareja, ojo, sino porque considero que es una buena persona y él va a saber quién necesita más quedarse aquí, ¿no? Yo no voy a decir nada de lo que yo esté pasando porque yo he decidido quedármelo para adentro mío, pero sí también me gustaría que Corina se quede porque sé que lo necesita y entiendo perfectamente el momento que está pasando. ¿Pero tú no consideras que tú deberías quedarte por lo que estoy escuchando? No, yo sí considero que debería quedarme, pero yo siempre soy así, o sea, siempre soy de pensar más en los demás que en mí misma. O sea, si es que yo me tengo que ir, yo me voy con la cabeza en alto y me voy contenta porque sé que Corina también necesita quedarse en el programa. No me voy renegando, me voy contenta porque he tenido el apoyo del público y porque sé que se está quedando una buena competidora. No se está quedando una competidora que no la va a luchar en la final. ¿Pensarías igual, Corina, si se queda Alejandra? Pienso exactamente lo mismo y creo que lo dije antes. Muy bien, entonces ahora la cabeza de Craig, si ya era una pelea de gatos por algo de una manera, ahora es peor. O sea, Craig, no tengo idea qué debe estar pasando por esa cabeza. Todo se complica para Craig. Mil vueltas, realmente tremendo. Pero me gustaría saber por qué es que todas las cobras, salvo Rosángela, ya lo había mencionado a Matías, han votado por Corina y me gustaría preguntarle al capitán de las cobras si él ha dado una orden a Craig. ¿Por quién votar? ¿Se puede pensar eso también? Sí, era una consigna de las cobras votar por Corina. Porque no la considero débil, pero creo que los problemas por los que ha estado pasando pueden ser que nos ayude para jugar una final contra una Melissa Loza que está más concentrada. Creo que en ese caso Ale le favorece mucho más a los Leones. Entonces le dije, todos vamos atrás de Corina y listo, jugamos la final con ella. Contra ella. Lo que no entiendo es por qué siempre Rosángela o hace lo contrario o hace lo que no se le dice o no sé. A ver, justo estoy con Rosángela. A ver, Rosángela, ¿qué pasó por tu cabeza para ir contra la consigla de las cobras? Bueno, en realidad yo no escuché, Nicola. Yo llegué último y no había escuchado. Y aparte, bueno, aquí pesó más la amistad, ¿no? Tengo una linda amistad con Alejandra. A Corina recién la conozco, pero bueno, yo creo que no he hecho nada de malo. Al fin y al cabo quien va a decidir es Craig Peña. ¿Tienes algo que decirle? Yo creo que es lo mismo que pasó en un momento con Paloma, ¿no? Para mí es la misma situación. Si tú estás viendo que todas las cobras están yendo atrás y tú vas al otro lado, estás yendo en contra de tu equipo. Es decisión tuya, Rosángela. Yo ya no me voy a meter más. Si tú crees que fuiste lo mejor y que la amistad... Pero a ti te parece mal. No, no, yo no estoy hablando, ya no estoy bromeando. Yo te puedo bromear muchas cosas, así como he resaltado muchas cosas buenas tuyas. Ahorita estoy hablando del equipo. Bueno, nunca resaltas las cosas buenas. Ahorita estoy resaltándolo del equipo. Y la... Bueno, y si estoy atrás de Alejandra es por algo. ¿No vas a pelear con Rosángela? Yo tampoco, no. Bueno, ya. Bueno, no es pelear, pero son parte de un equipo, ¿no? Bueno, en el típico ambiente pía antes de una final, ¿no? Claro, a veces la amistad, como está diciendo Rosángela, pesa más que cualquier decisión. Le pasó, como dijo Nicola también, a Paloma con el caso de Facundo. Y, claro, uno puede dar una consigna. Se ve en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Uno puede decir, hay que hacer esto. Pero si finalmente el corazón te dice, haz otra cosa, pasa. Y es lo que ha pasado con Rosángela. Bueno, pero en este caso también estoy del lado de Nicola porque definitivamente le parece raro que dando una orden no se obedezca. Sí, ahorita me parece raro, pero te digo, es cosas del corazón que en un momento determinado Rosángela dice, ¿sabes qué? No me importa. Yo quiero mucho a Alejandra y voto por ella. Bueno, mi pregunta es, ¿dónde está Craig Peña? ¿Cómo que dónde está? ¿No va a votar? ¿Cómo va a votar? Si no está aquí en el set. Ah, no está atrás. Bueno, no ha llegado. Yo todo el tiempo pensaba que estaba ya ahí atrás. Sabemos perfectamente cuáles son las reglas del programa. No, pero escúchame, no puede ser que no esté el día de la votación. Nicola, ¿te han avisado algo? No. Ayer cuando fui me cambié con Craig, no me quiso decir nada, le pregunté qué iba a hacer, me dijo que no sabía y se agarró y se fue, se fue. ¿Eso quiere decir que puede ser que no llegue, que no venga? Pero producción... ¿En un día tan importante? ¿Se ha comunicado con alguien de producción? Ah, perdón. Entonces sí, nos dice producción y Craig habló con el productor y le dijo que tenía unos trámites que hacer y que hoy iba a tratar de llegar lo más temprano posible, pero que llegaba sí o sí. ¿Cómo que tratar? Llegaba sí o sí. Ah, pero llegaba. Así es. Ah, porque tratar, tratar... No entiendo. Tenía una cita a las 6 y 40. Muy importante, trató de cambiarla, no se pudo, que le han dado el permiso. ¿Pero justo hoy? Justo hoy. Justo hoy. Ah, pues... Bueno, pero... Ya, no entiendo, entonces, escúchame. El día más importante para Alejandra y Corina en esa temporada y Craig decide tener una cita esa hora. A mí también me desconcierta, pero te estoy diciendo que sí va a llegar. Ok. Sí va a llegar. Bueno. Bueno, a las 7 no creo que llegue ni de broma, pero ya son 7 y 10. Este... Pero avisó. Pero avisó, ojo, en la mañana producción. Por lo tanto, el haber avisado le da, le da obviamente la oportunidad de estar en el programa. Los otros cuando, para que en su casa no mal interprete y digan, no, ¿qué tal raza? Cuando otro hizo lo mismo, no. Acá Craig sí avisó y por lo tanto sí tiene derecho de entrar al programa. Claro, el problema es cuando no avisan. Aquí avisó, va a llegar. Ah, ok, le ha mandado la carta de la citación que tenía exactamente a producción. Ha escaneado la citación que tenía, se la manda a producción. Por lo tanto... Y Craig Peña estará con nosotros, me imagino, en breve. Sí. Ok. Ok, perfecto. Escuchen, ayer lo anunciamos, ¿ah? ¿Qué? Ya tenemos por lo que van a pelear esta final, María Pía. Bueno. Bueno, les pedimos disculpas a nombre del programa. Esto se va a dar de todas maneras, pero todavía tenemos que postularlo un poquito hasta que llegue Craig Peña. Mil disculpas, Ale. Mil disculpas. Ok, se acaba de comunicar, ya está en camino. Ya está en camino y está cerca. Está por la altura del peaje, nos indican, sí. Ok. Chicas, mil disculpas. Vamos a tener que seguir con el programa hasta que llegue Craig. Lamentablemente para ustedes es así. Tenemos que esperar el último voto que corresponde a Craig Peña. Nosotros nos ponemos a un costado, por favor. Apenas llegue Craig Peña, empezamos con la votación final, final, que además está en manos solo de él. Muy bien. En minutos nada más, Craig Peña va a decidir el futuro de Alejandra Baigorria y Corina Riva de Neira. Qué complicado, después de escucharlas, de percibir ese compañerismo, en realidad ambas necesitan quedarse. En un momento pensábamos que Alejandra no, pero sin embargo ella siente que sí necesita quedarse. Y lo mismo Corina. Muy complicado para Craig Peña que tiene que tomar una decisión el día de hoy. Bien. En menos de 10 minutos estará aquí con nosotros, me imagino. Vamos a jugar con... Agüe, vasos. Aprendí. ¿Y quiénes se enfrentan? Los capitanes. Nicola Porchela y Mario Hart. Vamos entonces con la primera pregunta. Quiero pedirle disculpas por la voz, pero estoy resfriado. La primera pregunta es, ¿cuál es el mamífero volador más pequeño? A ver, Nicola. El murciélago. ¡Sí! ¿Reventas el huevo? Sí. Sí, claro. ¿Y no ves? No me parece. ¿Cuál es la velocidad máxima para conducir un vehículo en la vía expresa? Mario, ¿qué haces? ¿100? No. No. ¡80! ¡Sí! Y es piloto, ¿eh? Y es piloto. Lo que pasa es que yo soy prudente para manejar, Mario. Muy bien. Ah, no te veo. No tengo ni una multa, ¿eh? Ya. Vamos, con ningún agua. Un choque y mi brevete está en 20. Ok. ¿Qué es un lémur? ¿Un animal o un músculo? ¡Un animal! ¡Sí! ¡Gané, gané! ¡Ganó Nicola Porcher! ¡Gané con tres! ¡Tres! ¿Ya son las tres? ¡Claro! ¿Qué tres? Los lémur no son los que quiero mover el bote. Murciélago, 80 kilómetros y animal. Ese es el que hace quiero mover el bote. ¡Claro, Peele, madame! ¡Claro! Ahora va Andy y Michel. Vamos, negra, la previa, la previa. ¡Ahí está! A ver, ¿qué tipo de animales encontramos en un cardumen? A ver, negra. ¡Peele! ¡Sí! La previa, la previa, la previa. ¿Qué órgano segrega la hormona insulina? A ver, no, me revienta mi biche. Ya, ahora sí. ¿Qué? ¿Cuál? Para el azúcar, pues. Uno, tiempo. Tú, Angie. Dios. No sabes, ya, el páncreas. ¿Cuál de los cinco sentidos se desarrolla primero? A ver, mira. ¿El olfato? ¡Sí! Yo no sabía eso. ¡Tres, dos, uno! A ver. No, no hay tres, dos, uno. ¿Qué? No, revientas el huevito y contestas. ¿Cómo se llama la palmera de donde se obtiene el coco? A ver, Angie. Palma. No. A ver, Michelle. Michelle. Tres, dos, uno. El cocotero. ¿Cuál es el antónimo de bondad? Michelle. ¡Maldad, Michelle! ¿Qué enfermedad produce el vacilo de Koch? A ver. ¿No se reventó? Ya, ¿sabe la cosa? No, pero revienta lo que se... Ya, ahora sí. A ver. Ya, pregúntame otra vez, Marta. No, ya no, ya fue, ya. Responde. Angie, ¿tú sabes? Ya, la tuberculosis, la tuberculosis. A ver, si 30 más X es igual a 150, ¿a cuánto equivale X? 120. ¡Sí! ¡Ganó! ¡Premia, ganó! ¿Ganó? ¿Ganó? ¡Sí! ¡Hugo y Patricio! Conhecemos a Motivos Spa por mantener bellas en nuestras guerreras. Motivos Spa, especialistas en manicure, pedicure y peluquería. Ubíquenlos en sus sedes de Jesús María. Chorrillos, ventanilla y los olivos. Gracias. ¡Motivos Spa! A reventar bien los huevos, chicos. A ver, ¿qué inscripción fue colocada en la cruz de Jesús? A ver, Patricio. ¡Inri! ¡Sí! ¿Cómo se le denomina al conjunto de pinos? Hay opciones. ¿Pinar o Piñedo? Eh, Pinar. ¡Sí! Pero, pero, Hugo se reventó antes que las alternativas. Sí, es verdad. ¿O no? Es verdad. Sí, es verdad. Siguiente. Siguiente pregunta, punto para tres. O sea, yo me reventé por las puras. No, sí, por las puras. Sí. ¿Qué animal era Yogi el dibujo animado? A ver, Hugo. Tú. Un oso. Sí, pues, el oso Yogi. Claro, pues, el oso Yogi. Yogi. Sí, Jorge. A ver. Tenga la mano atrás, por favor. Hay opciones, hay opciones. Tenga la mano atrás. Ahora, Patricio también es conductor. Sí. ¿Cuántas cuerdas tiene... Hay opciones, ¿ah? Un harpa celta. 24 o 34. ¿Hugo? ¿24? No, 34. ¿Pero y yo? No, pues, ya no. ¿Por qué? Si la vez pasada hicieron lo mismo. Pero, Patricio, por Dios. Ya, ok. Qué antifático este niño en su casa. ¿Por qué mi hermano sí y yo no? A ver. ¿Cuántos satélites naturales... ¿Puedo jugar yo o...? No. ¿Cuántos satélites naturales tiene el planeta... Hay opciones. ¿Planeta Marte? ¿Uno o dos? ¿Quién más? Yo. Ya tú, ya tú. ¿Sí? Sí. ¡Sí! ¡Punto para los leones! ¡Punto para los leones! ¡Punto para los leones! ¡Beliza y Alejandra! A ver. Chicas, escuchen. ¿Cuál es el ojo fallado de Popeye? No, revienten bien. A ninguna. No, nada, nada. ¿Ahí está? Ninguna, ninguna, ninguna. ¿Ya se reventó? No, no me reventé primero. Ya, a ver, ale. ¿El izquierdo? No. El derecho. Muy bien, Patricio. Igualito que tú, mira. A ver. ¿Cuál es...? ¿Cuál? Es el rasgo facial. Pero si ganó, ya tranquilos. Ya. ¿Cuál es el rasgo facial que no posee la Mona Lisa? ¿Cuál es el rasgo facial? A ver. A ver. Pero revienta. A ver. 3, 2, 1, tiempo. ¿Ale? No, mejor no. No, mejor sí. Sí, ¿sabes qué? Ahora los gols modis son los que van a reventar el gol en la cabeza de las chicas. La cabeza no. Pero la cabeza, no en la frente. La cabeza. Voy a intentar, voy a intentar. Ahí está. No, ya, ya, ya. Hace bien al cabello. Yo me reviento. ¿Segura? ¿O los capitanes? No, los capitanes. Los capitanes. No, los capitanes. ¿La última oportunidad que les damos? Pero ¿por qué en la cabeza de nosotros? Si todos han hecho la frente. No, Nicola, sale ahí. No, no. La última oportunidad. La última oportunidad. ¿Nicola ya está? Vamos, estamos en vivo, pía. Apúrate, pues. Te toca preguntar a ti. ¿Qué grado militar poseía don Miguel Grado Seminario? Uy. A ver, Ale. Este, general. No. Almirante, capitán. Sí, pero acá se escuché. ¿Capitán? Almirante. Claro, no vale. Ninguna, por Dios. No. Estaba bien. ¿Qué árbol da como fruta la ciruela? ¿Meli? Meli. De dos o no. El ciruelo. Sí, claro. ¿Cómo va? Ok. Vamos, Ale. ¿Qué significa la expresión en inglés? Me too. Melisa. No, yo también. Sí, es un patito de punto. Vamos, ahora. Nicola y Mario y Ribarren. Les digo algo, la mano tiene que ir atrás. No pueden ir con el huevo en la mano y reventarse la de frente. No puedes. Ya, vamos. Se han reventado varios huevos acá. Aquí me toca contra Craig. No, no puedes. ¿A qué película pertenece el personaje de Han Solo? Yo. Mario. No, yo. Mario. Yo. Star Wars. Star Wars. Junto con el cómico Milenari y Chewbacca. Ya, ya, Star Wars. Star Wars. Ya, ya, ya. ¿Sabías, acaso? ¿Sabías? Solo de Star Wars. Solo de Star Wars. Por favor. ¿Cuál es? ¿Quién interpreta? Han Solo es el que hizo el actor Harrison Ford. Ah, muy bien, bien. Hola. ¿De qué material están hechos los neumáticos? De caucho. Sí, de caucho. Canello, ojo. Patricio, retírate, por favor. Mano atrás. ¿Crees que es conductor también? Mano atrás. Ya. Ya. ¿En qué banda de rock empezó su carrera Pedro Solis Vertis? ¡Ay! Mario. Santitud y tú. Mario. Este. Tres. Te la dejo, Nicola. Te la dejo. Nicola. ¿En la de Christian Meyer, no era? ¿Cómo se llama? No, pero vamos a parar hasta mañana. Tiempo, ya. Arena Haar. Arena Haar. Pero claro, ¿qué? Sí, la de Christian Meyer era que Christian Meyer tocaba la batería o la batería. No, el teclado. Eso, pero algo así. Ese es de tu época, Nicola. No, de la de Pío. ¿Tiene visto? No, la de Matías. Sí, la de tu época. ¿Cuántos lados tiene un decágono? ¡Au! Mario, Mario. De Cabo nos tiene diez. Sí. De Cabo nos tiene diez. Manos atrás. Ojalá se queden los leones. ¿Nombra? De verdad. Sí, ojalá. ¿Nombra los cinco dedos de la mano? ¡Ay! Mario. Mario. Nicola. No, me... Nicola. Pulgar. Ya. Índice. Anular. Sí. Meñique. Sí, te falta uno. Y dedo al medio. Sí. ¿No puedo creer? Que se demore tanto en decir los dedos de la mano, Pío. Porque me confundí con el del medio, Matías. Por Dios. Y Cadecedra le sopló. Cadecedra le dijo. El medio, el medio. ¿Cuál es la moneda de Brasil? Yo. Iribarra. No, yo fui, Matías. Bien, Iribarra. Ya te gané, ya te gané. Te voy a meter un huevazo, Matías. Para los de Bané. Ay, bien. Eso, que viva la amistad. Hugo y Patricio, los mejores amigos, los Pinky Frank. Escúchame, de verdad que el árbitro de las cobras, Micheló, arrúa. Arrúa con las cobras. Bueno, eso es verdad. Hay que reventar bien el huevo, si no pasa la asistencia, ojo. No sé ni qué hace ahí. Completa la frase. Completa la frase. Al pan, pan. Patricio. Aquí está lindo. Sí. Impresionante. A ver, ¿qué significa? Lockout en español. Patricio. ¿Lockeado, pues? Sí. ¿Lockeado, pues? ¿Lockeado, pues? ¿Lockeado, pues? ¿De qué país es originario el cuento? Hay opciones. La caperucita roja. Francia o Estados Unidos. Patricio. Francia. Sí. Punto. Ganó. Ganó. Esa cero, oye, Hugo. ¿Qué te pasa? Nicola y Mario. Agradecemos a Lomas por los uniformes de nuestros guerreros. Lomas, lo mejor en ropa de... Yo quiero jugar contra Hugo. En la web, www.lomas.p. Gracias. Lomas. ¿Puedo jugar contra Hugo? No, no puede. Quiero jugar contra Hugo. De tu equipo, oye. A ver. Completa el refrán. El refrán, Mati, dile. ¿Se cuenta el milagro? Yo. Nicola. ¿Pero no el santo? Sí. ¿Hasta acaso no, oye, pobre huevo? Sí, oye, pobre cabeza. ¿En qué parte del cuerpo humano se segrega el jugo gástrico? Nicola. ¿En el qué? En la barriga, pe. No. ¿En la pancita? En el hígado. No, estómago es la palabra. ¿Yo qué dije? Barriga. Panza, panza, dije. Pasa lo que tienes. Barriga, el estómago es lo que está adentro. Pasa lo que tienes. A ver, escúchame. Cabezón. Nicola, estás a punto de esta sentencia. No. ¿De qué país provienen los canguros? Yo. Australia. Pero yo. Sí. Fui yo primero, Jard. Estás lento, entiende. Estás desconcentrado con la eliminación de Corina. Estás preocupado por la eliminación. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la canción Gangnam Style? Yo. Baila el caballo. Gané, gané, gané. A cero, a cero. Te adelanté, chato, te adelanté. Hugo y Mario. Que juegan Hugo con Mario. Hugo y Mario Ibarre. No, con Mario Jard. No. Vamos. Pía, estamos en vivo, agiliza. Ah, no, yo voy, yo voy. Perdón. ¿Cuántos gramos hay en un kilo? Mil. Sí. ¿Qué, qué, 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 qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué, qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿La revista quiere? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Canecebra. ¿Hablando de qué? ¿Qué ave? Bueno, ya sea pía. Suave con Jimmy Santi. No, no. Suave con Jimmy Santi. Ah, ok. O sea, así os sueles, ¿no? Ya, cae, cae. ¿Qué ave entierra su cabeza para no ser visto por sus enemigos? Ya, estruz. Sí. ¿Qué? Ah, pero te adelantas. No terminó, no vale. Pero para ti, oye, pero... No ha terminado. No, no vale. Completa el refrán. ¿Cuándo? Mano atrás. ¿Qué? Ok. A ver, a ver, a ver. Ok. A ver. Nos dicen que... Nos dicen que en estos momentos ya llegó Craig Peña. Ya lo poncharon, lo poncharon. Ahí. Ya está Craig Peña. A ver. Lo tenemos ahí ponchado a Craig. Bueno, parece que Pia es la única que lo ha visto. No, todos lo hemos visto. El único que lo hemos visto eres tú. Craig Peña, por favor, está ya acá en Pachacama. A ver. Oye una cámara solamente esperándolo. Sí, que sí, era mi... Ya me da vuelta. Ahí está, inicialmente, ahí está Craig Peña. Son las 7 y 26 de la noche en todo el país. Ahí está llegando Craig. Para contar un poquito lo que ha pasado, él avisó temprano que tenían la reunión. Envió, es más, la citación. Por lo que se le dio el permiso de llegar a esta hora. Además, él tiene hoy día la decisión de eliminar o a Leva y Gorria o a Corina Riva de Neira. Así es. Sigue con la misma, con el mismo rostro de anoche de indecisión, obvio. Tiene... Tiene... En serio, como nunca antes lo hemos visto. Una enorme responsabilidad esta noche. Tremendo. Tremendo, ¿ah? Me indica producción. Que ya viene el voto de Craig Peña. Se va a poner uniforme. Y para eso, después de la pausa, tenemos el voto de Craig Peña. Aquí, en EG. Nadie nos para. Nos para. Por primera vez, ellos se enfrentan. Eric Sabater versus Kevin Blow en el Canta y Gana de las Estrellas. ¿Qué tal? Regreso del Canta y Gana. Miren quiénes se van a enfrentar. Increíble. Se va bien. Se va bien. Bueno, Craig también ya llegó a las instalaciones de Pachacamac. Señor director, por favor, ¿podemos ponchar a Craig? ¿Podemos a Craig? Bueno, lo vimos llegar en la moto. Así es. Camina, camina, camina. Camina, camina. Se escucha algo. Se escucha bulla. Muy bien. ¿Todavía no se ha cambiado? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Muy bien. No entiendo por qué no se ha cambiado todavía. Supuestamente ya llevó todo el corte. Ha tenido toda la causa para poderse cambiar. Bueno, ya sabes. Craig, por favor, si nos escuchas a cambiarte. Ahí está. Ya está con el uniforme de las cobras. Está cambiando. Gracias, Craig. Cerramos la puerta, por favor, para que se cambie. Listo. Bueno. Craig está cambiando, se tengo entendido, ¿no? Ya se cambió. ¿Ya está listo? Pero no entiendo por qué no está listo. ¿Por qué? Ahí está Carlitos de producción apurándolo. Bueno, escúchame. Obviamente. No, que siento que la está haciendo larga, es la verdad. No, tienes que hacerlo. ¿Ves? No, no, es que no. Tienes que hacerlo, ¿me entiendes? No quieres hacerlo. Tienes que hacerlo. Mira qué hora es. Vamos. A ver. Ahora está haciendo larga. Claro. Es definitivamente un momento muy complicado para él. Vamos, vamos. Mientras que viene Craig Peña al estudio, vamos con... ¡Tone Play! Oye, qué increíble. Música, por favor. Ha venido un personaje de vuelta al barrio. Ahí está Tony Cruz. Bienvenido, Tony. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Hola, Tony. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que haces, hermanito? Oye, un poco asombrado. No, yo vengo de los años 70 y las mujeres no se vestían así, ¿ah? No, no, no. No, 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 yo estoy asombrado. Estoy feliz. No, claro. Estoy feliz. Estoy feliz. ¿Estás feliz? Sí, yo estoy feliz, yo estoy feliz. Oye, Matías. Dímelo. Qué linda la niña que está a tu lado. María Pía se llama. Linda, ¿no? Sí, se llama María Pía, sí. Qué guapa, guapa. Gracias, gracias por el cumplido. No, no, no. Hay que... Al César lo que es César, ¿ah? Está bien. Grande, Tony. Tony. Escucha, Tony, tú tienes que evaluar bien lo que vas a ver a continuación, ¿ah? Ajá, ajá. Se van a enfrentar en grupo, individual, todo. Y tú, siempre atento. Vas a ver unos numeritos muy originales, ¿ah? Sí. Prepárate, ¿ah? Prepárate. ¿Quién viene por los leones? Mario Hart, Patricio Parodi, Mario Ibarren, Michelle Sobifer y Alejandra Valgorria. ¡Vamos, leones, vamos! Por las Cobras, Nicola Porchela, Hugo García, Angie Arizaga y Melissa Dioza. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Muy bien. Vamos, señor director. Lo sexy, lo sexy. No, no, lo quiero decir fuerte. Dale play. Corazón Serrano, me muero. No, chicos, tienen un minuto para cambiarse, así que vamos. ¡Tres, dos, uno, a cambiarse! Vamos. Vamos, chicos, esa es una... Listo, chicos, Corazón Serrano, la agrupación más conocida femenina. Les toca hacer Corazón Serrano. Ya saben la canción, El Estúpido. Chicos, por favor, esa es la canción de todos los amigos que han tenido, los novios, las malas parejas. Angie, solo quiero que te acuerdes cuando te molestas con Nicola, toda tu furia, toda la furia que aplicas con Nicola, quiero que la aplicas. Dale la ropa de Michelle. Quiero que señales a la cámara y que te digas como si fuera Nicola. Es un ritmo muy movido, todo lo que quieras decirle, dice. Vamos, vamos, dale fácil, dale fácil. Y tú, Nicola, te la pongo fácil. Tienes que limitar allí. ¡Fazan! La pierna, la pierna. Todo lo que te dicen, Juanito. El público quiere ver bastante movimientos. Tú eres una fiera, Melissa. Las bailarinas de cumbia aprovechan bastante el vestuario que tienen con flecos, el vestuario que tienen para poner las caderas para derrochar su... La sensualidad, derrochar su... Esa Hugo sigue medita en el corosal de su dinero. El jurado es un caballero, así que cualquiera de ustedes podría conquistar al jurado de todas maneras. Acuérdense, bastante actitud. La letra es de desampada. Tienes, nueve, ocho. Patricio, tú eres la más sensual de todo el grupo. Los que no se pasan molestos a la cámara. A todos los desgraciados. ¡Tiempo! Escúchame, Toni, ¿estás preparado para lo que vas a ver? Van a comenzar entonces los leones. Por favor, leones. Mario. Serán leonas. Pero esos no fueron los que yo vi hace un rato. Ah, me los cambiaron. No, los han cambiado. Efectivamente, los han cambiado. Tomen sus posiciones, por favor. Mario Hart, esa peluquera quedó horrible, pero no importa. Adelante. Le ve bien la primera. Piché está regia. Dale lo mismo. No puedo decir lo mismo a los chicos. Pero qué por. Ay, ay, ay. Bueno, ¿estamos listos entonces para ver esto? ¿El público está listo también? Yo estoy listo. Toni, ¿está listo? Entonces, estamos en la cuenta. Patricio. Zapato, o sea, no entiendo. Zapato negro se ha puesto. Comedia blanca. No, o sea, tiene que afeitarse un poco también. También. Y Mario Hart es el tímido del grupo. Mirá las medias largazas que ha traído. Las medias de Patricio son para el matrimonio. Eso. No puede ser. No, me gusta la seriedad. Ya tienen un punto. Me gusta que están serios. Están concentrados. Efectivamente, hacen actitud. Sí, sí. Bien, entonces damos la cuenta. Tres. ¿Has quitado la media? ¿Qué es lo que se han quitado? ¿Qué se han quitado? La media, la media. Tranquilo, Toni, la media. No, no, no. Tres, dos, uno. ¡Dale play! La mujer barbuda. Yo los monto en coche, comida, ropa y el apartamento. Yo los pagaba con la maldición caer en tu hueco. Y llevas adelante, pintando el gante. Me diante, salí de ti. Porque eres un estúpido. ¡Aló! Esto es un... ¡Las leonas! ¡Uh, uh, uh! Que ignoras cómo se trata a una mujer como un yo. ¡Uh, uh, uh! Eres un estúpido. ¡Basura! ¡Hay un Dios que todo lo ve! ¡Estúpido! Me encanta. La banda no se la quita por nada. Muy bien. Se quito el sombrero con este equipo. La verdad, no sé qué es lo que va a hacer el próximo equipo, pero lo han hecho muy bien. Ese broche final de Mario Hala ha sido impresionante. A ver, vamos a hablar con Corazón. ¿Por qué se van? Chicas de Corazón Serrano. Chicas, vengan todas. A ver. Lo que pasa es que las chicas tienen muchas presentaciones. Están vendiendo a otras. A Tony cautivó tu final. ¿Cómo así se te ocurrió ese final? Bueno, en realidad fue algo que me salió del corazón. Espontáneo. ¿Así habla la chica? Está un poco... Mira, porque nosotras somos Corazón Serrano. Había que decirle... ¿Basura al productor con ese final? ¿Le dijo? ¿A mí me pareció cuando dijo basura los señores? No creo. ¿A mí me pareció que los señores estaban... Ni hablaron. No, ¿cómo se te ocurre? Era para Margaracha. Ah, para Margaracha o qué. ¿Para eso le hubiera dicho cucaracha? Perdón, pero escúchame, ya paró la música y acá esta Corazón Serrano sigue moviéndose así. La llevas en la sangre. Yo no hablo contigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque eres un estúpido. ¿Por qué? No. Escúchame. ¿Te parece un poco Ivana de Turbe? ¿La conoces Ivana? ¿Tienes un aire, Ivana? No la conozco. No la conozco. Uy, uy. ¿No la conozco? ¿Ahora? Ay, Dios mío, mister. Y este no duerme hoy día. Oye, Matías. Matías. La que estás entrevistando. Tiene una sonrisa muy bonita. Sí, linda. Y la rubia del fondo. A ver, hola, rubiecita. ¿Cómo estás? Ay, gracias, guapo. Ah. Oye, soy profesor de educación física. Espérate. Bien. Oye, escúchame. Lindo tus zapatos, ¿ah? Ay, gracias, Mati. Joder, nada. Mira qué lindo. Mira cómo te quedan. Mira en pantalla cómo te quedan. Lindo. ¿Qué tal bailar con las chicas, Ale? ¿Qué tal te ha parecido bailar con las chicas? Espectacular. La rubia está mi compañera. Olvídate. El movimiento. A ver, el movimiento. Yo soy rubia natural, ¿ah? Claro. Ay, me encanta. Igual que Sheila. Le encantan las rubias. No, como la va de gorra, que ella va con su plata. No. No sé qué voy a mentir. Soy rubia con mi plata. ¿Cuál es el problema? Está bien, está bien. Rubia al pomo. Rubia al pomo. A ti también te gustan, ¿no, Patricio? Oye. Escúchame. La segunda es como serie, indiferente. Sobradita, sobradita. ¿Pero qué hace así? Sobradita, sobradita. Te ve así como medio alzadita. Veo alzadita, te veo hoy día. ¿Qué pasa? Es que me queda un poquito grande, no sé. Ah, ¿y por qué habla como el chavo? ¿No quieres una torta de jamón? Es mexicana. Es que Mati, su papá le va a pegar en la casa. ¿Por qué? Porque no le gusta, es muy malcriada. Ah, ¿verdad? Ah, ¿te han quitado la herencia después de este baile? Ya me la quitaron hace rato. Van como tres bailes que está sin herencia. Muy bien, listo. Gracias, chicas de Corazón Serrano, por favor. Ahora. Y quítense esa peluca que le quedan horribles. No, todavía no, todavía no. ¿No? Es el turno de las cobras. María Pira, con tu voz sexy y sensual, por favor, da la cuenta. Hugo García, ¿puedes levantarte el escote? Eh, tiene algunos problemas de vestuario. Ya vi que hay un problema de vestuario. ¿No entiende el escote Hugo García? Sí, sí, está un poco. Bueno, vamos entonces con la cuenta. Te pido mil disculpas por todo lo que estás viendo. No, 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 para nada. Y vamos, tres, dos, uno, ¡dale play! Confía en ti Y cómo me pagas Lo rojo de un coche, comida, ropa Y el apartamento yo los pagaba Buena maldición ¿No es la mamá de Hugo? Es idéntica Qué buena Y llevarse adelante Pintando el alcance Dismediante Sal y de ti Por mi no es un estúpido La peliraja, la peliraja Y será posterior Buena, diga Buena, diga Por favor, necesitamos conocer A la peliraja Queremos saber Si es que es válido Que venga la mamá de Hugo Aquí al programa Escúchame Hugo Es idéntico a tu mamá Sí Te juro que De verdad O sea, obviamente Tu mamá es mucho más bonita No cabe la menor duda Pero Te has visto ahora en el monitor Y la verdad Te parece un poco a tu mamá Sí, tenemos un parecido Muy grande Pero tu mamá es más guapa También eres consciente, ¿no? Sí, también Pero es una Es una corazón serrano ronca, ¿no? ¿La voz? ¿La cita salir? Ay, no, que voz A ver, queremos agradecer A Gisela Ponce de León Por haber venido Al programa Sé que eres una actriz Mil disculpas De gran trayectoria Este ¿Cómo te sientes De ser una corazón serrano? Yo no me parezco a ella ¿No? En verdad Es Monique Pardo de joven Tú no tienes que opinar Cabezón Que opina el guapo El extranjero Me parece que este grupo Quiere un punto ya Pero así no se consiguen Los puntos No A ti misma A ti va a hacer una pregunta Monique Ese pasito Con el que terminó Ahí delante de la cámara ¿Lo podrías repetir Para refrescar la memoria? Yo te repito lo que quieras Por favor El último El último Nada más Ahí va Ahí va, ahí va Porque eres un estúpido Muño Dios mío ¿Había necesidad ese final? A ver Pia, no seas envidiosa Que quisieras estar en este grupo Eso Uy, me muero de ganas Siempre vengo a fiestas Que vengan por favor Las Leonas Toni Cruz Tiene la respuesta De vuelta al barrio Inmediatamente después del programa ¿Qué pasa? María Pía María Pía Yo te quiero hacer una pregunta Dime Uno de los equipos Tuvo cinco concursantes El otro tuvo cuatro ¿Eso influye? No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Qué pasa? Nicola no se puede comer a Tamara Tiene que estar cinco Se comió a Tamara Se comió a nuestro participante Por eso éramos cuatro No, no, no mienta Monique Ustedes tienen cuatro Porque seguro uno no llegó a ensayar Nosotros traemos cinco No, no llegamos cuatro Porque crees que está pasando Por momentos difíciles Hay que poco corazón Mario Hart No es Mario Hart Hay una decisión dificilísima Es el chavo con peluca Como diría Melissa Qué feo tu corazón Hay un Dios que todo lo ve Vamos Toni Cruz Mira, yo ya tenía una decisión Yo la había tomado Después de haber visto los bailes Pero ¿Pero qué? La actuación también cuenta Ok Y esa interiorización De ese grupo del lado de allá Ese chico Que se tomó el personaje en serio Que yo me creí Que de verdad era Corazón Serrano Hizo que el punto Sea para ¿Para? No, no ¡Las Cobras! A tirar del lado las Cobras Muy bien Monique Joven Lo hiciste muy bien Un beso para Monique Pardo La adora Toni, qué feo tu corazón 10 puntos Voy a dar el punto Qué difícil No sabía que era tan difícil Bueno, ahora Escucha bien Se enfrentan Por los leones Cachaza Y por las Cobras Rosángela Espinosa ¿Qué van a tener que hacer ellas? Dos de las buenas Mira, mira, mira Dale play, señor Héctor Vamos Dale play Rihanna Oh my God Rihanna 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 Ya lo vieron Tienen un minuto Para cambiarse Y va a la cuenta Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Vamos! Cambiarse rápido, rápido, rápido ¡Vamos! Vamos, Rosángela Hoy día vas a hacer La sexy y espectacular Rihanna Ya sabes, tienes que hacer Los movimientos sexy de Rihanna Tú no te pareces mucho, Rihanna Es como si fueras Tú eres muy blanca Una característica de Rihanna Es que no sonríes mucho Y tú sonríes todo el día Cachaza Rihanna el fantasma Tienes la frente de Rihanna Eso te puede ayudar mucho ¿Ok? Porque Rihanna nunca sonríes Cachaza Los movimientos súper sensuales Para el jurado Ya sabes Él está votando mucho Por el grupo que es sexual Es sexy Tú eres muy sensual De todas las agregadas Rosángela Rosángela ya sabes Te lo dije el otro día Rosángela solo baila la bachata bien Y lo otro no lo hace bien Tú sí, Cachaza Tú eres sexual Tú eres sensual De todas maneras Te vas a llevar este punto Rihanna el argana blanca De esto es guerra Pero vas a hacerlo bien Vamos, Cachaza Lo vas a hacer increíble Con energía Acuérdate Bastante sexy Olvídate Olvídate de sonreír Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Listas entonces las chicas Ya lo vieron Empieza Cachaza Por favor a tu posición En instantes Craig Peña Hace su ingreso A aquel estudio Y va a tener Que decidir Entre Corina Y Alejandra Pero antes Veamos a Cachaza Tres Dos Uno Dale play ¡Gracias! ¡Gracias! Tres Tres Let's go! Rihanna! You can help me all you want Anywhere, yeah, yeah, yeah Show me where you are I've been everywhere, man, looking for someone Looking for you, babe, searching for you, babe ¡Ahí vivimos a Cachaza! Y ahora es el turno de Rosángela Espinosa Que toma su posición y vamos con la cuenta Tres, dos, uno... ¡Dale play! Roswanna Ella baila desde los ocho años Uteba y y ahí A A A A A U A Y A A ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Bien! Por favor, Cachaza, me acompañas aquí al centro porque Tony tiene que tomar una decisión. ¿Cuál de las dos para ti? Mira, en el barrio mío tengo dos amigos que se llaman Coco y Pichón 8 y 30. De vuelta al barrio se la pueden perder. ¡Claro! Después de esta guerra. ¡Si Coco y Pichón ven lo que yo estoy viendo ahora! Bueno, no la voy a hacer larga porque el productor me dice que no hay mucho tiempo. Rosangela Espinosa, te voy a decir algo. Estuviste en un reality donde bailó un actor ahí que se llamaba Orlando Fundicelli y tú ganaste esa vez. Pero esta vez... ¿Pero esta vez qué? También ganaste. ¡Bien! Rosangela, entonces... Muchísimas gracias, Pichón. Reiteramos la invitación entonces... ¿Pichón? Tony Cruz, perdón si no es que habló de Pichón. Tony Cruz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Tony. Hermanito, hermanito, un saludo rápido para mi hijita Luciana Fundicelli. Te amo. La fan número uno de esta guerra. Muy bien. Gracias, gracias, Tony. Por favor, con Mati. Somos en la presentación oficial del refuerzo de las cobras. Sí. 28 años de edad. Sí. Con un metro 95 de estatura. Tan alto, wow. 90 kilogramos de peso. Ah, bueno. Él, él viene a recuperar algo que dejó aquí en el programa. ¿Cómo así? ¿No entiendo eso? Dice, aún, aún, no ha olvidado. ¿Qué? No. La camiseta de las cobras. Ah, Mr. G, ok. Con ustedes. Muy querido, además, aquí en el programa, Mr. G, ¿ah? Señor. Se ganó el cariño de toda la gente. Él, él, está listo, está listo, está listo. Viene, viene, desde la tribuna, azul. Azul, ¿saben quién es? Él es. Él es. Él es. Él es. Él es. Él es. Eric Sabater. Vamos, Sabater. Para las cobras. Ah, viene con guantes. Ah, no. Me mata. Con guantes. Erick Sabater. Sabater, bienvenido. ¿Cómo estamos, Erick? Sabater. ¿Cómo estás? Eh, ¿por qué los guantes? No entiendo que esto es un... Emprentamiento musical. Pero, si Eric Sabater es el refuerzo de las cobras, nosotros, ¿qué nos quedamos atrás? Jue, jamás nos vamos a quedar atrás. Mr. G, ¿quién viene como refuerzo de los leones? Vamos con el segundo participante. ¿Quién? 31 años de edad. ¿Quién? 1 metro 75 de estatura. Bien. 79 kilogramos de peso. Bien. Ah, más flaco, más flaco. Viene a demostrar que su corazón está aquí en esto en tierra. Bien. Y que a él, que a él, sí le corresponde. Con ustedes, el refuerzo de los leones. Bien. Desde la tribuna amarilla. Kevin Blanc. No, Kevin Blanc también con Juan. No. Kevin Blanc. Con nuevo peinado. Ahí está Kevin Blanc. Un peinado medio mariozado. Hola Kevin, ¿cómo estás? Kevin, bienvenido al programa, Kevin. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Hoy día estrenamos el Canta y Gana con ustedes, chicos. Chicos, muchos programas han querido tenerlos juntos. Solamente quiero decirles algo. Ese es un enfrentamiento musical. Sí, musical. ¿Escuchaste Kevin Blanc? ¿Escuchaste Eric Sabater? Musical. Un enfrentamiento musical. Así que les pido, por favor, peace and love. ¿Ok? Pero para esto tenemos que hacer lo que se hace en todas, en todo este tipo de enfrentamientos. Vengan acá los dos, por favor. Le voy a dar la... Ah, se quitó la... Bueno. Y por la pesada, Mati. Listo. Puños hacia adelante. Quiere un enfrentamiento limpio. No valen golpes bajos. No vale... Cuando yo digo para la pelea, para la pelea. Ah, hay piconería. Si es que yo digo que me pongo delante de uno, ustedes tienen que obedecerme. Una vez que tenga que separarlos, los separo. Así que... ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Puños, por favor. Puños. Golpe. Plim, plim. Plim. Arriba y abajo. Plim. Eso. Muy bien. Se ve que ven mucho box. Sí. Vamos al vamos. Todos los días. Primer round. Ahí está la señorita que nos va... Ah, no. Perdón. Nicola que nos va a pasear. Ahí está. Muy bien. Nunca pensé vernos en un estudio. Gracias, Nicola. Tú y tus cuatro pelos. Permiso. Toma mi foto. Ya está. Toma mi foto. Supuestamente se le iba a hacer Melisa y Nicola le arranchó el cartelito. A ver, están los Fernández con nosotros. Gracias, Juan Carlos, como siempre. Para estar con nosotros. Juan Carlos, apenas ellos apretan el botón, tú paras de tocar. ¿Ok? Porque ellos no pueden lanzarse sin saber. Ustedes apretan el botón y él automáticamente para de tocar. Y tienen que tocar la canción. Ustedes tienen que saber. Si no, le dan la opción al otro grupo. Ok. Perfecto, entonces. Kevin Blum por Los Leones. Eric Sabater con Las Cobras. Me pongo en posición. Me pongo en un cosadito. Ok. Tres, dos, uno. Música. A ver, a ver. Acá. A ver. De sol a sol. No. No. Acá. Bien, Angie. Vuelvo a salir otra vez. Que bien canta. Vuelvo a volar hacia mi vida. Es más lejos y prohibida para ti. Michelle, canta. Michelle, Michelle. Vamos, y dice. Ya te olvidé. ¿Por qué? Mi hijita me da la voz. Para, 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 para. No, 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 no. Para, 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 para. Ay. Michelle Solfer. Michelle, ¿qué pasa? ¿Por qué no vamos a cantar? A ver, Michelle. Pero están cantando. Pero te pasan el mic y no quieres cantar. ¿Por qué? Está cantando, mi compañero. No, pero. No se salió una partecita. Te tocaba aquí, Michelle. A ver. Una partecita. Lo que pasa, Michelle, que ahí no llego. Porque escucha. Ok. Ya estás muy lejos. No, ¿dónde sale? Michelle, por favor, ayúdame yo. Vuelvo a volar hacia mi vida. ¡Epa! Más lejos y prohibida para ti. ¡Epa! Qué lindo bailas, Mati. Gracias. ¡No olvidé! Bien. No cantes, por favor. Ya estás muy lejos de mí. ¡Punto para los leones! Bien, bien. Canta lindo, Michi. Muy bien, Michelle. A ver, vamos arriba. La otra. Me siento un poquito incómoda, Michelle, con esa canción. No me parece. No, Sabatel, ya estamos empezando que con los golpes bajos, no, lo primero que digo. Yo no estoy diciendo nada malo. Simplemente que la siento un poco incómoda. No tiene que obligarla si ya no quiere cantar una canción. No me parece, ya no me parece. ¿Cómo te parece? No, está jugando. No, tranquila. Está sudando, Michelle. No, no, yo no vengo sudando desde el... ¡Segundo! Ay, el otro. El otro. Oye, tantas chicas bonitas y tienen que pasar, Patricio. O sea, está Cachaza, está Melisa, está Corina. Tiene que pasar Patricio. Y vuelve a pasar. De último pía. Patricio es carne fresca. Patricio es carne fresca. Silencio. Tres, dos, uno. Música. A ver. Vamos, Leones. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Y agracemos el cuarto. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Y agracemos el trato. Y lo hacemos todo el rato. Y lo hacemos todo el rato. Y lo hacemos todo el rato. Así es la canción, pero... Y con otro te quedas. Sí, está bien. Y con otro tú te vas. Ya, lo diga más. Me importa un carajo. Que me devolverás. Y conmigo te vas todo el rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Michelle, cánta, fe. Cuando otro pasas el rato. Ahí sí canta, feliz, ¿no? Vamos a ser feliz, felices los cuatro. Agrandamos el cuarto. Y ser tomados. ¡Puto para los leones! ¡Puto, punto! ¡Póngase la pila, Sabate! La desgracia a las cobras. Yo creo que las cobras van a tener que cambiar de refuerzo. Los uno, el otro. Sí, 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 porque... Si es un dolor de canto, hace falta como cantante. No, sí canta, Sabater canta. ¿Sí canta? Sí canta, Sabater. ¿Ah, sí? ¡Listo! Sabater, mi responsabilidad. Personalmente, yo no soy cantante. El problema es cuando tú quieres ser cantante y no lo eres. No, 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 se pudrió todo. Se pudrió todo. ¿Y para cuál? Se pudrió todo, se pudrió y todo. Se pudrió todo. Quiero vivir de eso y va a pasar hambre, porque... ¿Hay problemas? Se pudrió todo, se pudrió todo, todo se pudrió. Hay que cambiar de refuerzo, porque no puedo ganar. Yo creo que hay gente que tiene la boca muy grande, pero vamos al hecho. Claro, claro. Vamos al hecho, estamos en la cancha. Ya, 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 ya. El burro hablando de orejas. Ya, 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 listo, listo. Ahí cortamos todo. Vamos, lo vamos. Ya, vamos. Tercer round. Yo me diría, yo me diría que hubo García. No, Dios mío. No. Vamos al marzo. Aparece una cebra. Ya, déjalo, déjalo. ¿Cuándo has visto una cebra con un cartel? No le hagas caso, anda, déjale, déjale. Listo. Parece que está en el circo. Muy bien. Tres, dos, uno, música. Está bien, está bien. A ver, vamos. Lárgate. Hay tu vida lo que quieras. Uy. La batería. Perro, fuera, fuera. Lárgate. Hay tu vida lo que quieras. A ver, demuestra qué cantas, Abate. Lárgate, lárgate. Lárgate. A ver, ¿qué es eso? Lárgate. ¿Es en serio? No, no. Lárgate. No, no, pate. Lárgate. Lárgate. ¿Y por qué lárgate? En realidad, yo no soy cantante. Haz de tu vida lo que quieras. Mati tampoco. Loco. Fue un error. Estamos en el baile. Fuera, 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 luego. Lárgate. Lárgate. Venga, te, lárgate. 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 Sí, sí, como un dejo así. Lárgate. Lárgate. Michi, ¿qué te parece cómo canta Sabater? Lárgate. Muy bonito, muy bonito. Él tiene un estilo particular. Tiene un estilo particular, claro. ¿Es en serio? ¿Cómo dice lárgate? Lárgate. Lárgate. No, pero es que es su estilo de cantar. Pero está bien. ¿Te parece? Es el estilo. ¡No, no, 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 no. No, pero sí, Sabater tiene, tiene un estilo. Tiene un estilo, Sabater. ¿Alguien te enseñó a cantar o...? ¿Eh? Michelle, Michelle me enseñó. Oh, uh. Michelle. Está perjudicando. Lo ayude. Lo pasa que yo cantaba todos los días en el baño y Michelle me ayudaba en ese tiempo. Ah, bueno, ok. Suave, suave. Me gritaba desde lejos. Ah, ok. Te iba soplando. Listo. Cuidado, que aquí está Kevin Blow. Quinto round. Ah, perdón, me adelanté. Cuarto round. No puede pasar Corina, no puede pasar este... Cachaza. Claro. Beliza. Rosángela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parado de manos. Ale Baigorria. Tantas chicas lindas. Corina. Listo. Dos, uno, ganando los leones. Atentos, ¿ah? Los Fernández, apenas ustedes vean que apretan, corta la canción. Tres, dos, uno, música. Ya, listo, corta. Perdón, ya. Alamón. Mario, Mario. Dijeron que te estás llamando. Sabes cómo estoy durmiendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame. ¿Qué me harías para mí? Fue dura, pero que te llevó la luna. Y yo no supe hacerlo así. Dale, sabe hacer. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Te estaba buscando, por la noche gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tú sin mí. Dime que puedes ser feliz. Todo me gusta. Pará, 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 pará. Sabater, canta y se tapa. Escúchame, Kevin Blow se tapa en los oídos. Es cantante, pues. Bastía tanto. Sabater. No, es que... Lo que pasa es que él es cantante, su melodía es un poquito más refinada. Pero, vamos, ¿cómo lo cantarías tú, por ejemplo? Por favor, Fernández. A ver, ya es punto para las cobras igual, ¿ah? Sí, pero vamos a escuchar a Kevin Blow. A ver, Kevin Blow. ¿Cuál, cuál, cuál? No se la sabe, no se la sabe. No se la sabe. Es que yo sin ti, tú sin mí. Dime que puedes ser feliz. Y esto no... ¿Qué haces, Sabater? Esto no me gusta. Dale, dale. Dale. Es que yo sin ti, tú sin... Oye. Ya le hicieron llorar a Sabater. Sabater. Ven acá, hijito, ven. Ven, ven. Tranquilo, hijo. Maestro, póngame una pasarela, póngame. Tranquilo, tranquilo. A ver. Está todo bien, tranquilo. Ahora sí, eso es lo tuyo. Yo creo que le deberían poner... Eso es lo tuyo. El tema de Kevin Blow. ¡Calla, payaso! No. ¡Con ustedes! ¡El añejo! ¿El añejo? No deberían ponerle el tema musical de Kevin Blow. O sea, el añejo promocione su disco. Póngame la canción de pasarela para que modele el añejo. El añejo. No, ya está, ya está. Vamos, vamos con música. Ya, chicos, ya. Pero me inventé que le dije que eso era un enfrentamiento musical. No valen golpes bajos, chicos. Ah, verdad. Es que se me fue, se me fue. Primera fecha del Cantador de las Estrellas. Un honor tener a tremendos invitados. Oye, pronuncia, oye. No puedo respirar, gracias. Vamos, dos a dos el marcador. Mario. Activo Mario. Ahora sí. ¡Patiliza, que estamos en vivo! ¡Una belleza! ¡Quinto round! ¡Guau! ¡Oh, sí, pues! Sí. ¿Cómo estaba Patricio? Gracias, Meli. ¿Cómo así que mejor estaba Patricio? Vamos. Los Fernández, listos. Tres, dos, uno. Música. Aguanta, 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 aguanta. A ver, canta, a ver, canta, a ver, canta. ¿Qué la sé? A ver, canta. Esa es la de... ¿Qué canten ellos? Ah, no. Ahora sí, oportunidad para las cobras. Suéltala. Suéltala. No creo que Michelle haya sido tu profesora. No se la sabe. No. Ayuda, Michelle, ayuda. No, no dan el punto a nosotros. No se la sabe. Michelle, no se la sabe. Hay que decir, no, no sabemos la canción, pero se oye más en tu letra. No, 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 un ratito. No la barajas, Tabaté. Cántame la Michelle, por favor. ¿Qué está yo cantando? Cántame la Michelle. No puede ser. Cántame la Michelle. ¿Qué cosa? Pero si yo la canto, pero punto con los leones. No, pero si ya perdieron el punto, pero ya. Tu turno ya fue. Ya perdieron. Ya fue. Tu turno es canto. Lo que pasa es que... Tu turno es canto. A ver, a ver, a ver, el silencio. Vamos a ordenarnos aquí. Pero Michelle no canta más lindo. Ponte aquí, tú ponte aquí. ¿A dónde? Ponte aquí y Michelle, tú ponte aquí. Ven, Michelle. No pasa en la línea. Para que cante la canción. Yo estoy bien acá. ¿A dónde? Ya. Eric va a cantar y te damos la oportunidad, Michelle, si que tú nos digas si es la letra o no. ¿Está bien? A ver. Listo. Ya, listo. Vamos, suelta la pantalla. Ya nosotros cantamos la canción. No, no, la han cantado mal. No, yo no soy cantante para nada. Vamos a bater. Es que en realidad yo no soy cantante. Estoy escuchando, estoy escuchando. No importa, vamos a escuchar la letra. No importa la tonada. Hoy quiero. Vamos. Vamos, vamos. Hoy quiero llevarte a la luna con un terno beso. Calabra, solo lo que siento. Haberte conocido desde que respiras. Solo sé una hora y muero. Salvadeo que me dan tus ojos. Ahora sí, ahora sí. Ahora la cantante, por favor. Si la canta Michelle, le damos el punto a los leones. A ver, Michelle. No, no, no. ¿Cómo que no? Vamos, Michelle. Vamos. Hoy quiero llevarte a la luna con un terno beso. Decir sin palabras todo lo que siento. Haberte conocido desde que respiró. Aunque solo sea una hora. Y muero en cada parpadeo que me dan tus ojos. Bellos, color, negro, que estarán de acuerdo. Con cada caricia si te lleva la luna. Aunque sea el sol. Y mi madre. Punto para la leones. Punto. Me ganó sus puntos. Oye, ¿cómo es esto? Escúchame. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hay ningún punto. ¿Sí hay? Punto, sí. Simplemente que pusimos a cantar a una cantora. No, no, nos pusimos a cantar. Se puso a cantar. ¿Cómo que no? Es una pena. Nosotros cantamos todos acá. Es una pena que hasta el tour de juego no se sepa la canción. Es toda vergüenza. ¿Quién se sabe la letra? Ese era el himno. Ese era el himno. ¿Quién se sabe la letra? Oye, hasta ya o me la sé la canción. A ver, a ver, cántala. A ver, a ver. Es toda vergüenza. A ver, cántala. Lo que pasa es que en realidad yo no necesito sabérmela. Dame un break, dame un break. No necesito sabérmela. Ya, ya. Ya. Tranquilo, Bobby. Tranquilo, Bobby. No vale picarse. Tranquilo, Bobby. Tranquilo, Bobby. A ver, a ver. Dice así, a ver. Igualito me la cantaba así mismo. Bien, bien, se la saben. Punto, ya está hecho el punto para los leones. Así mismo me la cantaba todo. Bueno. Tres a dos ganando los leones. Vamos, Cobras. Vamos. Tres, dos, uno. Ah, no. Se viene. Ya no hay señorita que desfile. Oye, una con su te. ¿Por qué ellos están ganando los leones? Y supongo que nosotros fuimos y ganamos. No, no, no. Va tres a dos ganando los leones. No, va tres a uno. Lo que hicimos fue darle el pase a Michel que cantara. No te sabías la letra, Sabaté. No, 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 no. ¿Estuvo bien la letra o no? No. No se la sabía. No, no, no. Cualquier cosa. No, no, no. Listo. Vamos, Fernández. Una cosa que no cantemos y otra cosa. Bueno, si tú quieres venderlo así es tu problema. Ay, Dios mío. Dios mío. El que se pica pierde. Sí. El que se pica pierde. Vamos. Estamos jugando. Mira, 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 Patricio. Cuatro más dos, seis. Sexto round. Es ingeniero. Es ingeniero. Es ingeniero. Sexto round. El ingeniero fue cuatro más dos, seis. Está bien. Muy bien. ¿Qué pasa, Michel? Bueno, te tengo una discusión de pareja que trae. Oh, puh. Bueno, claro. No. Claro. Así mismo. No, así mismo. No, no. No, no, no. Y por eso. El reclamo. Y se pudrió todo. Se pudrió todo. Y por eso. Infunción de pareja. No, no, no. Y queremos enterarnos. A ver, chicos. Escúchame. Si hablamos todos, no se va a entender. Como es una relación de pareja, yo creo que los terceros sobran. Oh, claro. Pero el tema está, es que el show lo tienen aquí en televisión y todos queremos enterarnos. Que tú le repites lo que le dijiste a ella. ¿Cuál? Repítelo lo que le dijiste a él. ¿De qué? A ver, bicho, bicho, bicho. Ah, no, no, no. Un ratito, un ratito. Silencio, los dos. Ah, no, no. ¿Lo digo? Un ratito, un ratito. ¿Lo digo? Silencio, los dos. Ni tú seas chimoso, ni tú seas charlatán. No, no, no. Aquí no hay un tema. A mí me respetan y si no saben, yo les enseño. Muy bien. Listo. Habló, habló. Cerrado, habló Michelle, se callan los dos. Listo. Tres, dos, uno. Música. No, no, no. A ver, Leones, para. A ver, para, para. Dile que bailando te conocí. Cuéntale, dile que la noche te quiere ver. Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca, mami Que soy mejor que él Que quizás fue la noche la que te cautivó O el perfume de tu pelo que te cautivó Y ya no tiene excusa pa' tu traición Me fui Bueno, habíamos cantado tu canción ¿Pero por qué? A ver, las cobras, a ver Puedes responder cantando No, 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 no No, no dice Pero sí quiero aclarar un punto Por ejemplo, Michelle Ya vino la aclaradera Yo no soy ningún charlatán Primero Segundo Acá no vinimos a hacer ninguna escenita Si una persona quiere provocar Es otra cosa Yo personalmente, como te lo digo Buena onda contigo Si quisieras decir algo Que te perjudicara Sabes que lo haría directamente ahora mismo No, no se trata de eso Entonces yo personalmente no creo que esa palabra Me sirva Entonces tiene que tener mucha cuenta Ya está, ya está Yo dije eso porque a mí me parece una falta de respeto Primero que Kevin me diga Ah, es un tema de pareja A mí no me causó nada de gracia lo que tú dijiste Ajá, está bien Y tú quisiste hacerte el chizoso No me causó gracia porque A mí me respetas Ya, ya está Un ratito, ahora me escuchas Segundo Tú no tampoco Tú no puedes estar diciendo Lo digo, lo digo Yo no soy un juego No, 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 no Un ratito Está hablando Michelle Por favor, Erick Yo no soy un juego Y por más que ustedes tengan sus problemas Yo soy en medio Yo no tengo ningún problema Yo no le paso nada bien Eso, muy bien Michelle Para mí es difícil ya Que te traigan aquí Y que traigan a Kevin también Para mí es complicado ¿Por qué tiene que ser difícil? Porque es mi trabajo Ese es mi problema No te tengo por preguntar Muy bien Michelle Ese es mi problema Pero también tú Listo, ya hablaron todos No hay micro para nadie Listo, Erick Ya hablaron todos ¿Dónde están? Ah, güey Par de cobardes ¿Pueden venir acá? Angie y Nicolás Se fueron para atrás Y Nibarra ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí? Ponte acá Y hasta María Pía se fue Hasta María Pía se fue María Pía, ven acá Asume No puedo creerlo Ah, no trabajaron Listo No puedo creerlo Listo Muy bien, Vite Muy bien Si vieron Si vieron El empujón Que ven Oye, así tampoco La otra caleta se va Es que me aburren Discuten Discuten Hablan de lo mismo Hablan de lo mismo Aburren, en serio Ya, olvídense Superen Amístense Lo sé Vayan a chupar Se provocan Pero María Pía Ay, Sabater ¿Qué vas a decir? Séptimo round Listo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Disculpa Disculpa Ahora sí Reclámale a Michelle Entonces ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ahora? Voy a hacer como Pía Me voy a ir también Ya está Listo Tres Dos Uno Música Yo sin ti No vivo Más Y tiemblo De pensar Que jugarán Por el mundo Yo Vivo Y Vivo Es Vivo Al que ayer Vivo Epa El pasito El pasito Ahí está Acá Sabater Conmigo Sabater Así Ahora que Vivo Me voy a morir Yo Sin ti No vivo Más Me siento Solo Desesperado Te quiero Te quiero Te quiero Yo te amo Ponderte Listo Mucho Sí Eso Puto Cuatro o tres Cobras a ponerse las pilas Bien Bien Vamos entonces Vamos Leones Vamos El octavo round ¿Está la señorita? No Hasta Se fue también Se fue Se fue Se asustó Abandonó Muy bien Octavo round Tres Dos Uno Música A ver Yo Que te conozco bien Bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás Mi puerta Yo Me atrevería a decir Que estás arrepentido La, 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 la No se la sabe No se la sabe No se la sabe Bichete la sabe No se la sabe No, tampoco, tampoco, tampoco Listo Vamos, siguiente canción Siguiente canción Sabería saberla bien Listo Cuatro, tres Cobras Tenemos que ganar este punto Vamos Cobras Tres Somos Leones Tres Dos Uno Música Música A ver, a ver, a ver No la saben Las Cobras Perdóname Sí Perdóname ¿Qué más, qué más? Perdóname Y hay alguien que quiero Eres tu Para ahí se fríe Perdóname No se la sabe No se la sabe A ver, turno de la laves A ver, Leones Pero le da vergüenza Y dice Lo siento, Cobras Lo siento, de verdad que sí ¿No? Viene maestro ¿No? ¿Cómo? Si se la sabe Yo me la sé A ver, la cante, que la cante Vamos Ya no estás más invitado A ver Si pido más de lo que puedo dar Ah Pues Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo Que no te quiero No se la sabe No se la sabe No me la sé Hasta ahí me la sé Ah, bueno Entonces nada No vale, no vale Hasta ahí nomás no vale Ya, listo Íbamos bien Íbamos, íbamos No vas a perder el tiempo, Keblo Vamos Perdóname Perdóname Sí, después de que has dicho lo que dijiste Vamos Cuatro a tres Tres Dos Uno Música A ver Vamos De grau No se la sabe No se la sabe Oye Oye Pero no te la sabes tú también Sabater En verdad Veinte años acá Y no te saben las canciones Por Dios Sabater ¿Se la sabe usted? Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Ahora sí canta A ver, a ver, a ver Y ahora me dijo que me lo sé Que no se acuerda de esta noche Dice que no me conoce Y quiere volver a ver Que los tragos se le castramos su cabeza Ella con cualquiera no se besa ¿Qué más? ¿Qué más? No, 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 no Punto para ahí, punto para ahí Vamos Este juego está excelente Muy bueno Miche está haciendo bien la pinta en ese momento Sí Tres A ver, ¿qué tipo de canción podemos pedir? ¿Qué te gusta, Kevin Block? ¿Qué podemos pedir? Oye, tú eres nuestro ingrediente Vamos a pedir que no la busques por el Instagram Así es tu canción ¿Qué canción te gustaría? La del Instagram No me busques mami por el Instagram Románticas Una salsita Romántica Romántica Para bajar la tensión Una baladita ¿Qué a ti que te gusta? Para bajar la tensión No, a mí me gusta el reggaetón ¿El reggaetón? El reggaetón El reggaetero A Kevin Block le gusta la música pesada Me han dicho No, no, me dio el rock Métale así Ah Pesado, ¿me entiendes? Te acabas de pedir una balada Pesado Miche, ¿a ti qué tipo de música te gusta? ¿La balada o el reggaetón? A mí, sí A mí me gusta el tango Listo Pa' nadie Vamos Tres Acá usa el panetón Reggaetón, no panetón Es el ritmo Tres Dos Uno Música Esta, añicita Esta, cántamela, cántamela Cántamela Te conozco desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Noches que duermen de revés Sé que dice que tienes De cuando tienes 23 Ay, como yo El coro, el coro Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Te conoce la mitad De encontrar el punto exacto Donde explotas a la mano Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad De lo que te ama Este loco Que dejaste Alarga, alarga Cante En libertad Oye, qué bonito canta, Matías Gracias Gracias, Irribarren Qué bárbaro De verdad que no sé Sentí con los fernos Estás en segunda voz Según ellos, ¿no? Segunda voz Erick Irribarren La voz era Le pido mil disculpas Al público, la verdad Van 4-4 Y acá se define todo ¿Bien, chicos? Vamos, vamos Vamos, vamos A bater Vamos a ser muy estrictos En la letra, ojo Después no se piquen Ya Vamos Vamos, Leones 3 Lume Gallo 2 2 2 2 1 3 2 1 Música A ver, a ver Paramos A ver ¿Cuál es? A ver Quiero saber Cobras Ah, perdón Pensé que Irribarren Tic-tac, tic-tic-tac No A ver, ustedes ¿Ya sabes? El aburrido y Irribarren Tienen que seguirla, pues Si no No, no Ah, igual que Tú me hiciste igualito No, ya no Eso fue antes Otra, Juan Carlitos Otra Las reglas cambian Cada 5 segundos Ahí ve el pesado otra vez Esa que se muestra con muchos problemas ¿Cuál? Se llama La nueva, la nueva y la vez No, no es, no es No, gracias ¿Sí? No, no era, no era Otra, otra No era, no era No era, lo siento Parecía que era, pero no era Listo Escuchen bien, no aprenten antes 3 2 1 Música Ahí está, vamos Despacito Quiero respirar tu cuerpo Despacito Deja que te eriga con las manos Al oído Y te encuentro que no estás Conmigo ¿Ya estás andando mal, ah? Despacito Quiero respirar tu cuerpo ¿No hay que más? Que no me erigas con las manos Al oído A cantar, Kevin Blow A ver, Kevin Blow Y dice Viene Despacito Quiero respirar tu labio despacito Quiero que me digas cosas al oído Para que tú veas y no estás conmigo Despacito ¿Qué más? ¡No sabe más! ¡No sabe más! Ya, gracias Otra canción Listo, punto para nadie Sí, muy bien, vamos Muy bien, vamos Uy, cobras A ver Te tengo presente No No A ver, ustedes Juan Carlito, nos estás confundiendo ¿Teclita más? No No, no Listo, de nuevo No le digas tecla Tres Dos Uno Va A ver, Leones Paramos Paramos Esa es la de Perdí mi oportunidad No la supe aprovechar ¿Te lo puedo cantar? Y ahora hay otro ocupando tu lugar Ya no se puede arreglar La distancia en mí Habrá Todo lo que pudo entre nosotros ¡Y bien, y bien, ¿qué dice? El amor Nunca podrá cambiar Solo Eric Perdió su oportunidad ¡Punto! Ya, ya, ya Punto para los... Ya 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 entendió Ya entendió Ya entendió Solo yo Ya entendió el chico Punto para los Leones A tirar el lado de los Leones Que la canción estaba bonita Gracias, Eric Sabes todo lo que te queremos Tu casa cuando quieras Igual Gracias, Eric Gracias, Kevin Kevin, ya sabemos que es tu casa Siempre vienes Gracias Siempre lo vemos Siempre lo vemos Kevin Blanc Kevin Blanc ¡Bien! ¡Bien! ¡Kevin Blanc! ¡Kevin! Chicos, por favor Llamen Carlitos de producción Ya lo están buscando No hay tiempo para más ¡Crey, vamos! ¡Vamos! Crey que está consultando algo ahí No, vamos Vamos una vez Vamos, Craig Tenemos que entrar Es tu trabajo Es tu trabajo Vamos Es difícil para mí Ya te lo digo Por favor, Craig Por un lado está el equipo Por el otro lado está lo que yo pienso Ojo, si no vas Te van a eliminar Me eliminen entonces Vamos, Craig Quieren eliminarme Por eso que me eliminen Por favor No lo voy a hacer No es fácil Tienes que hacerlo Es tu trabajo Tienes que hacerlo Los chicos están esperando afuera Tienes que entrar ahorita mismo Vamos Que me eliminen entonces Craig, vamos Si quieren eliminar Que me eliminen Tienes que caminar Vamos Tienes que votar de una vez Chicos de producción Tienen que traerlo Él no puede decir Si me quieren eliminar Que me eliminen, Craig No es así Tú tienes que votar, Craig No te vamos a eliminar Es el momento de votar, por favor Vamos, güey Vamos, vamos Bueno, Craig Es la última oportunidad Que te damos Te está yendo a buscar el productor Ya se fue Del estudio Listo Lamentablemente No sé qué va a pasar contigo, Craig Pero ya no podemos continuar Nos despedimos Mañana termina todo esto Aquí en EG Nadie No será Contribuete el barrio